Ya tenemos tu canción, Tiny. ¿Quieres oírla? La resignaré. Dentro música, Fred. Esta es la nueva máquina, se entras. Por la nariz tiene un cañón. Es como un bonsai y pide que le queráis. Cuidado, no te dé un pisotón. ¡Soy yo! Viene armado hasta los dientes. Con los niños habla sin cesar. Que cosita más bonita, que baila en su casita. Y al mundo él quiere salvar. ¡Qué cursi! ¡Pero qué cursi! Creado por Centrax. Tiny. Es Tiny. Bueno Tiny, ¿qué te parece? ¿Qué es esa chorrada de Tinky Tinky? A mí me parece pegadiza. Calla, Fred. Este sistema de transporte pronto recorrerá el mundo, llevando los minerales usados para crear cerebros positrónicos. Este generador lo protege, y hace invencibles a los vagones. Tu misión, destruir el generador y el tren. Los zancudos gigantes se creen bailarinas. Si te mueves al son de la música, no te verán. Interrumpimos el partido para dar una importante noticia. Un aparato esencial y extremadamente caro, el pulverizador, ha sido destruido hoy por el honesto saboteador TinyTank. Una vez más, Utank nos pide acabar con esa personalidad. Con la noticia amiga, Bob desde Betano Unas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha caído, no puedo, fuerte Puedes bailar y disparar a la vez Ha caído, no puedo levantarte Adiós, tomemos Ha caído, no puedo levantarte Aplausos, destruye, divércete Adiós, tomemos Ha caído, no puedo levantarte Adiós, tomemos Ha caído, no puedo levantarte Puedes bailar y disparar a la vez No puedo levantarte Te llaman, esto es para ti La destrucción masiva es un trabajo, bro ¡Encogido! ¡Yuhuu! ¡Adiós! ¡Tomemos! ¡Ah, carito no puede levantarte! ¡Adiós! ¡Tomemos! ¡Adiós! ¡Tomemos! ¡Adiós! ¡Tomemos! ¡Adiós! ¡Encogido! 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 ¡Ah, carito no puede levantarte! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.